¡Si viene! ¡Esto es! ¡Alexito Vilca! ¡Admiración, Jumben y señores! ¡Románticamente! ¡Dicelo! ¡Va a ser el lío! ¡Una foto! ¡Va a ser el lío! Y a mi corazón le dé dos mil quinientos suspiros Y a mi corazón le dé dos mil quinientos suspiros Y si alguna vez lo has pagado aquí, déjame tu papel Si alguna vez lo has pagado ¡Vamos a saludar el dinero! ¡Gracias! ¡Así! ¡Ven a la mujer! ¡Ven a la mujer! ¡Abrir! ¡Saltame, salame, 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 salame Y acaso pa' que me quieras, te puse puñal al pecho Y acaso pa' que me quieras, te puse puñal al pecho ¿Qué te costaba decir, Cholito, yo te he casado bien? ¿Qué te costaba decir, Cholito, yo te he casado bien? ¡Ay, si! ¡Ven a la mujer! ¡Ahora lo miramos! ¡Ven a la mujer! ¡Saltame, carita, chiquita! ¡Saltame, carita, chiquita! ¡Saltame, carita, chiquita! ¡Saltame, carita! Tan solo primo es amor Tú eres casada, Choli Y yo soy totero Tienes tus ticos, Choli Y yo soy totero ¡Adiós! ¡Bienvenida! ¡Sí, sí! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida sin vida! ¡Sáca el diño sin vida! ¡Sáca el diño sin vida! Y a mi corazón le demé Dos mil quinientos suspiros Y a mi corazón le demé Dos mil quinientos suspiros Si alguna vez estás pagando Déjame tu recibo Que alguna vez me estás pagando Demésteme ¡Ahora no hay nada, señor! ¡Sí! ¡A ver, mucho! ¡A ver! ¡Las chicas! ¡Lo veremos! ¡Sabatino, sabatino, sabatino, sabatino! ¡Sabatino, sabatino! ¡No puedo ser de esa! Yo te he conocido Yo me fui una canina Yo me enamoré de él Y ahora te conozco Me muero por tu amor Y ahora que te amo No puedo olvidarme ¡Así! ¡Así! Mándete las cervecitas, de ricas cervecitas en la vida ¿Quién estás tú a la mesa? 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 Queridos amigos, hoy quiero contarles Queridos amigos, hoy quiero decirles Mientras trabajaba, ellos me engañaban Mientras trabajaba, ellos me traicionaban ¡Así! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¡Eso! ¡Gracias, señores, señores! ¡Para! ¡Viva! ¡Viva! Tengo cerveza Y yo te he conocido En una cantina Y yo me enamoraste de ti Y ahora te conozco ¡Así! Me muero por tu amor Y ahora que te amo Después de olvidarte Chichurrita, 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 chichurrita Amigos, no quiero decirle, mientras trabajaba Ella me engañaba, mientras trabajaba Ella me puso los cachos ¡Adiós! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba! ¡Vamos, Pungan! ¡V Chance! ¡V Chance! ¡V Chance! ¡S маленьkovano! ¡Ven Amigos! ¡V Chance! шgreat Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de esa mala mujer Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de esa cholerita Estoy muy lachito, lloro a mi tristeza Triste es mi vida y amargo es mi suerte Y estoy borrachito, lloro a mi tristeza Triste es mi vida y amargo es mi suerte ¡Adiós! Solo estoy tomando dos cervecitas, mujer Solo porque me engañaste Y a mañana pasado Solo estoy tomando dos cervecitas ¡Alecillo! ¡Alecillo! mitos ¡Sons me extintomments! ¡Sons me mantiene los cervecitos! Para olvidarme de esa mala mujer Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de esa mala mujer Estoy borrachito, llora mi tristeza Triste es mi vida, te amas de suerte Estoy borrachito, llora mi tristeza Triste es mi vida, te amas de suerte ¡Lámino, señores! ¡Así! ¡Lámino, señores! ¡Para olvidarme de esa mala mujer! ¡Lámino, señores! 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 Hoy se me gusta, soy un buen pirata Hoy se me gusta, soy un buen pirata Muchas gracias